y acabaste el micro cremos que barato es y para que no te apagar el carro te lo acabaste digo para que no te apagara para que no te apagara para que no te apagar te acabaste yo lo veo pero a veces vamos a hablar por la noche por eso me frustraba celoso tóxico no soy tóxico por eso que me regresa a los perdidos y que le dio el gestor de tránsito porque desde que pasamos rápido tóxicos a tóxica también pero bien bonito en vivo julio yo lo veo chulo también me de permiso con quién con quién no me nombres 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 la vez y la número no es que yo leo mira es que toda la moneda bonita que gusto verles mire cuando veníamos no le miento cuando veníamos ella me dijo ella estamos cerca de 4k porque leo son de santa ana no de huachapán medio nos queda cerquita lo como vamos a ir a visitar los hijos no pasan en la casa lo que va a recordar es lo que va a recordar es esto el ambiente de arriba bonito está ahí en lleno está bien y ustedes por qué ya se van porque vamos a aprovechar la tarde para ir al lago de donde son ustedes? de san martín ah ok, está lejito es el día de pareja sí, claro, claro siempre se nos queda tiempo y ustedes son novios o ya están casados? estamos somos novios queriendo nos dejar pero haciéndole frente sí, porque así quieran dejar porque ahora que la ha visto a ustedes dice jajajajaj como ella ve su ejemplo que se pelean y de repente ella me busca un pleito y dice es que a veces es bueno eso pelear y más amor después se agarra con más pasión el mundo sabe lo que yo digo como dice la canción el día discutimos y en la noche Como vimos Leo, usted para ir a la noche a casa, ella es de lo asco. Y esta moto, pues, haga como coco. Saque los pedos a esa moto. No le salen ya como antes. No, ya le dije. Yo también. Yo también, Males. Gracias por detenerse y si me permiten tomar una foto con... No. Una no, camarada, varias. Con todas las bolitas de dos dólares que le regalé, mire, ya no vale. Si eres el chano, le mande. Permíteme, permítame. Y como es que solo usted está hablando y ella es bien callada. ¿Cómo es eso? Diga que estos chicos somos hermosos. Que desquítese. Dice que vio más moreno a Julito. No sé si se ha puesto en ese tiempo. No, es la camisa, es la camisa. Pero yo soy el más moreno. ¿Quién? Oiga. No, se miran más. Más que más guapos. Más mejor, más mejor. Clarito. Sí, porque imagínese que hay personas que tienen la gran pantalla y es curva así la cosa. O sea que usted es como la Bessie, que no le gustan los morenitos. Mire, le voy a decir algo muy claro. Le voy a decir algo muy claro. Nosotros no es la culpa que lo me damos a Chelito en esa cámara. Ahorita está viendo la realidad. Lo siento. Oiga, Chelito. ¿Cómo que no se diga eso? No, pero es un cafecito de canela. Ajá. Envidiado. Ahora ya pedía puro el carcón. ¿Quién está subiendo? Envidiado en Europa. Envidiado en Europa. Es que él le está tirando el cafecito de canela. No, ella sabe que puedo ver mujeres bonitas, pero no más hermosas que ellas. A mí me hace que no hablo porque... No, regaña. No, regaña. Sí, sí, sí. Callada. Para que no hable, no hable. Ni bien se suban a la moto. Ajá. Y eso lo estaba diciendo de verdad. Le pedí permiso a ella a la gente. Mire, vamos a ir de regreso porque ellas hablan del 4K y ellas no vamos a ir peleando en el camino. Ajá. Ajá. Qué caballero. ¿Y quiénes son esos? Le dijo el viernes. No, yo no le creí porque ellos andan siempre en grupo, pero como están quizás reunidos, no lo dicen. Ajá. 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 Sí, entonces. Los más guapos sacaron. Sí. Ajá. ¿Qué onda ahí? Gracias, Mayuri, por habernos sacado. Los más guapos sacaron. Ay, qué bonitos son todos, man. Sí. Ay, gracias. Ay, es lo primero que me dicen. Oye, hay una mujer que le decía. No, no, no. No, no, no. Es lo que te tocó. Son, como dicen, en Guatemala son calidad. Gracias, gracias, gracias. No, pero... No, como dicen en Guatemala. En Guatemala. Ajá. Así que... Más que a mí me gustan los chapines. Y como dicen en Guatemala, sí, pues. Sí, pues. Ajá. Ahí la foto, la foto, no le quitamos más tiempo a ellos. Y para que van a disfrutar al lago, cabrón. Van a parar el lago. Sí, oye, tú eres pareja. ¿Quién la toma? ¿Quién la toma? Gracias por mí, Oigan. ¿Quién la toma? 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 Ah, ¿para acá? ¿Quién? Para acá. ¿Por eso es que anda hablando? ¿Por qué no vino la mona? ¿Por eso es que la anda tirando a usted? ¡Cuidado, papi! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Tanto hombre y mujeres! ¡Venite, pues! Yo también. ¡Estás bien, papá! ¿Tú aquí abajo? ¿Tú aquí abajo? ¡Evidioso! Yo quería estar en la pantalla. ¿Quién la toma? Aquí, aquí. ¿Para no me... ¿Para no me... ¡Para no me... ¡Para no me... ¡Para no me... ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos, tres! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! Puse uno en un formato bonito. ¡Para ahí está, ahí está! ¡Uno, dos, tres! ¡Hélobilo! ¡Le relajo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué bonita! ¡Una jara! qué bonita es así va negrita va como negrita va pero ha sido un gusto gracias imagínense imagínense agarramos un raiva o el conductor profesional de chugar nos lleva hasta ahí arriba como le dieron la oportunidad nosotros llegamos y comiendo una cosa probando otra que bonito y después aunque ya no hay nada más que hacer vámonos aburrido el cambio así que va caminando te cuesta llegar y bajemos no te cuesta sino que vaya el paso no te cuesta se disfruta el clima la naturaleza todos los días salimos a las 3 de la mañana aquí llegamos a las 4 corremos una hora nos vamos para allá a las 8 otra vez a trabajar se puede porque la calle no es lo mismo hasta aquí los 5 tenemos que el chile mexicano después cuando después que fuimos con chiquimán al 21k él me dijo mire camarón sitio hermoso precioso lindo me dijo yo ya vi que a usted le gusta correr claro que si le dije yo entonces me dijo quiero que hagamos el 21k 4k o sea al estilo del 4k al estilo de 4k que tiene en mente le dije yo y me dijo ok me dijo le voy a mandar una imagen y pum me salió la imagen y para mi sorpresa era una imagen satelital de la sede del 4k con todos los aledaños y me mandó trazada una ruta de todas las callecitas de las que tenemos ahí en la sede vaya me dijo yo ya me di acá cuánto cuánto tiene esta ruta me dijo ustedes la trazan ahí ponen banderitas y todo me dijo y en total salen 5 kilómetros medio entonces me dijo quiero me dijo que ustedes toda la plaga corran este circuito y yo voy a mandar 100 dólares para el ganador medio que cuando nosotros fuimos al 21k estábamos a mitad de invierno entonces le dije solo hay un pequeño detalle en este tiempo que la calle está muy lodosa y ya en lodo pues como que ya no tiene sentido no no se complica sino que le quita la gracia pues porque porque en correr el lodo no es lo mismo que correr en pues si en lo se quito va entonces me dijo él ok me dijo ya por ahí por enero ya las calles están secas me dijo y ustedes están más libres en enero siguen 5 enero entonces entonces me dijo eso sí me dijo dígales que entrenen previo a esta corrida porque le dije yo porque ya la bien en el saltón en todas esas me dio responsable del hospital no me hago así es de que lastimosamente o sea que si quedamos ahí y quedamos o sea que uno va a correr con su propio riesgo está riego de correr niña me está incluyendo yo me estoy incluyendo también me refiero a qué riesgo de correr estoy hablando de que es la primera que no aguantar y va a quedar un poco pendida si van al hospital está diciendo que eso es un riesgo que no va a tomar pero va a ir a eso me refiero